Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida Su perfume no ha pedido sufro por quererte tanto Su perfume no ha pedido sufro por quererte tanto Su perfume no ha pedido sufro por quererte tanto Ya no siento la ternura de tus manos Ya no siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias en un vaso de cerveza Solo siento las caricias en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza La luzita Cuidado, cuidado Con los florinos Esta vida que yo llevo ya no es vida Ah, estoy sufriendo Todo por quererte tanto, por amarla tanto Feliz oferta, Mara y Bamba Los torolodos un poco alejarnos del equipo de sonidos Hace días que no como y no duermo Y ahora Hace días que no como y no duermo Y la rosita Esta vida que duerme Que la muerte se la lleve Esta vida de poema Que la muerte se la lleve Que la muerte se la lleve La vida que llevo, la vida que pase no se llama vida Ya 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 Maldita vequita, maldita cerveza Quítame la vida Ya 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 La vida que llevo, la vida que pase no se llama vida Ya 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 Maldita vequita, maldita cerveza Quítame la vida Ya 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 La vida que llevo, la vida que paso no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, maldita La vida que llevo, la vida que paso no se llama vida Maldita bebida, maldita cerveza, maldita Y ahora si el rojita La belleza de la mujer meruana Un sombrerito espectacular Un pañuelo tan hermoso Que hermoso castillo Y unas trencitas Felices fiestas mara y banda Me enamoré de ti sin saber como eras tú Acepta tu corazón sin poderte con visión Pasamos días felices gozando con nuestro amor Ay amorcito, no verla contigo, no sé Me enamoré de ti sin saber como eras tú Acepta tu corazón sin poderte con visión Pasamos días felices gozando con nuestro amor Ay guanuqueña que me ama contigo Así el fin Así mi bracita Así mi bracita Me enamoré de ti La familia Román Casada Ale Gracias Alex Junior Felices fiestas mara y banda Eres el más engreído dueño de mi corazón No habrá barrera en el mundo que separa nuestro amor Escrituras del destino hacia la ley del amor Vivir gozando chavito de nuestro inmensio Solo me importas tú, que me quieras también Luchemos por nuestro amor, serémosis Solo me importas tú, que me quieras también Luchemos por nuestro amor, serémosis Para el mejor chofer Para el mejor chofer profesional Ese vivi Saludos para Alex, Miriam y Jimmy Mara y Mara Riva Y ahora Solo me importas tú, que me quieras también Luchemos por nuestro amor, serémosis Solo me importas tú, que me quieras también Luchemos por nuestro amor, serémosis Guaduqueño tiene tesoro ¿Dónde están? Tienes solteras, arriba ¡Qué hermoso castillo! ¡Arriba Mara y Bamba! ¡Arriba! 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 ¡La familia Quesada! ¡Ahí está! ¡La familia Román! ¡La familia Román! ¡Y ahora! ¡Ay! 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 ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Y ahora! ¡Ale, goza! Suavecito, suavecito, suavecito ¡Suavecito, suavecito, suavecito, suavecito! ¡El pijuario! Auquis, goma, bambino Pucuta, quicharame Para darte mi cariño Pucuta, quicharame Auquis, huesenito Pucuta, quicharame Para darte mi cariño Pucuta, quicharame ¿Cómo que auquis? ¡Auquis! ¡Auquis! ¡Oye, viejito lindo! ¡Ábreme la puerta! ¡Ahí va! ¡Espifanio! ¡Auquis! ¡Sigue eso! Auquis, goma, bambino Pucuta, quicharame Para darte mi cariño Pucuta, quicharame Auquis, suavecito Pucuta, quicharame Para darte mi cariño Pucuta, quicharame ¡Dáilete, rosita! ¡Sapatito! 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 ¡Mare y gamba arriba! ¡Sapatito! ¡Mare y gamba arriba! ¡Mare y gamba arriba! ¡Ey! ¡Feliz ansiedad! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, baila, baila! ¡Así, así, así, amor! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Gosa! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Que siga, que siga la cadena! ¡Que siga, que siga, que siga la cadena! ¡Ole, Partín! ¡Que rico, chima y chisa! Baila, baila, goza, goza Cobrasa, cobrosa Gracias a la familia Román Quezada, que hermoso castillo Negra del alma, negra de mi vida Negra del alma, negra de mi vida Cúrame la herida que me has abierto, negra de mi pecho Cúrame la herida que me has abierto, negra de mi pecho Mucho te gustan los hombres de planta Mucho te gustan los hombres de planta Solo te aconsejo negra del alma, no quiero dar más tarde Solo te aconsejo negra del alma, no quiero dar más tarde ¡Qué hermoso castillo! Gracias a la familia Román Quezada Gracias Alex Alex Junior Espectacular Y gracias Alex Junior Brigitte Mucho te gustan los hombres de planta Mucho te gustan los hombres de planta Solo te aconsejo negra del alma, no quiero dar más tarde Solo te aconsejo negra del alma, no quiero dar más tarde Y ahora Rosita Ay corazón, porque ya ahora está vivo Ay corazón, porque siempre está vivo Habiendo nacido solo en mi mundo, solo esto te cambiaste Eso yo no sé Eso yo no sé Eso yo no sé Clávanme en una vuelta chayay Eso yo no sé Sujú y parú chayay Eso yo no sé Clávanme en una vuelta chayay Eso yo no sé Sujú y parú chayay Y ahora sí Gracias Mare y Bamba Nos vamos Gracias señor Alex Nos vamos Decimos gracias por lo compartido A nombre de Rosita Sandoval Y a nombre Guilherme Lancio Eso sí Los Caballeros del Suí Por la poder del sabor Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Gracias si Mare y Bamba arriba Nos vamos, gracias Nos vamos, nos vamos Y nos decimos Chao, 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 chao Nos vemos Gracias Perú Gracias Que todos sean felicidad y a triunfar Y será para otra oportunidad Muchísimas gracias Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao ¡Gracias! 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 Los esqulaughing en todo el mundo ¡Gracias! 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 Por favor, si, ¿puedes pasarme esa cajita de allá? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!